bueno pues ya estamos aquí hola a todos qué tal he visto que decías carlos que no iba a haber nadie sí sí siempre siempre hay gente rara que quiere ver estas cosas está carlos soria para fox muy buenas sisco buenas tardes y lo que decía que quién no va a querer ver un juego viejuno raro estratégico y todo tiene que haber gente para todo no te cuentas bueno pues teníamos la intención de no estar mucho más allá de dos horas porque todos tenemos aquí importantes cosas que hacer hola marco y lo que vamos a hacer es una pequeña presentación de carlos yo creo que lo conocéis todos es el diseñador de al otro lado de la colina y de alguna que otra cosilla más que está por ahí pendiente no la de fiebre imperial exacto sí fiebre imperial y y bueno me llamó y me dijo oye me prestas tu canal para que les cuente a la gente un juego y bueno a ver qué juego el totaler krieg coño y eso qué es pues es un guerra total en europa no sé qué y ya le dije bueno seguramente lo habrá oído que a mí me pones un mapa de europa una segunda guerra mundial y un ete o y yo voy como como un toro al capote y bueno pues el otro día me lo estuvo enseñando estuvimos viendo lo que podía tardar y tal y la verdad es que es un juego que da vamos a mí me apetece un montón jugarlo la verdad y este pues fíjate es de estas cosas que pasan que los juegos viejunos muchas veces se juegan mejor en basal que en físico pero bueno habrá que ver este tú carlos ha jugado de las dos maneras cuál te gusta más en basal o en físico lo he jugado más en físico que en basal es mejor jugarlo en físico lo ves todo es más rápido es más ágil lo que pasa es que necesitas tener un club o un sitio donde dejarlo montado porque incluso el más corto de los escenarios no se puede resolver en una tarde en una sesión o siquiera en un fin de semana puede ser apretado entonces a veces no hay más remedio para hacerlo online pero yo creo que mejor hacerlo carácter y bueno pues yo creo que vamos vamos empezando no cuéntanos la esta saga krig y cómo se llega al total de krig esta es la tercera iteración de un juego el primero salió en 1996 y se llamaba krig este es la tercera iteración el segundo era total el krig y este es access empire es total el krig el primero y el segundo que es del 96 y el del 99 ya no se juegan este ha superado primero el segundo y este son realidad son dos juegos uno es total el krig que es para el frente europeo y otro es da isenso access empire es da isenso que es para el teatro del pacífico son dos juegos distintos yo tengo los dos pero he jugado mucho menos al pacífico porque además tiene algunos problemas de diseño que es lo interesante que se suponía que para otoño de este año pero yo duro mucho que sea antes del año 2023 y va a salir el access empires ultimate edition la edición definitiva que va a incluir los dos juegos iba a solucionar los problemillas que tenía el da isenso en el pacífico con respecto al equilibrio iba a incluir un módulo en el que había barcos unidades navales la unidad navales capital la importante había también un módulo como un módulo para hacer un escenario aleatorio un setup aleatorio al principio de la partida distinto al histórico y eso está ahora mismo en proceso de revisión por decisión games y tiene la decisión tiene la intención de sacarlo pero yo dudo que sea antes de lo importante que lo que yo voy a hablar hoy lo que voy a enseñar hoy con respecto al altymete edition el 99% es el mismo de hecho todo lo que explique hoy va a dar puede que la última edición tenga algunas cosas un poco más sofisticada en la parte compleja pero la parte básica del que vamos a hablar hoy es el mismo sistema de juego que por otra parte es el que ya venía de los sistemas vale el juego es del 99 si no me equivoco y la pregunta del millones y después de este vídeo la gente le gusta y tal es encontrable o es inencontrable en realidad el que voy a enseñar hoy es de 2011 es encontrable yo creo que sí sobre todo si se si va a salir una decisión definitiva yo casi estoy dispuesto a vender el mío va a salir una edición definitiva entonces supongo que sí que es encontrado claro pero a lo mejor pero la edición definitiva también va a salir por un ojo de la cara también aviso por encima de los y cuando salga efectivamente pero pero si yo creo que encontrarlo he dicho unos amigos míos lo han comprado a lo mejor hace un año o un año y medio lo han encontrado vale de segunda mano bueno vale ok sale muy caro puede ser una no puedo decir pero no te puedo decir que habría que mirar cómo salen por venir no sé porque yo lo compré de primera edición nos están diciendo que es el momento de decir que tengo una venta un dais en su estrenado eso 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 pero yo lo he dicho antes bien 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 pero vamos yo te digo pacífico no primero europa y el dais en solo luego lo mismo te lo compro macho pero primero europa vale pues carlos pues vamos con él vamos con el tema bueno es un juego es un juego para tres jugadores me decías es uno para tres jugadores se puede jugar recientemente por dos porque en realidad un juego con dos bandos que tienen tres facciones entonces un jugador puede llevar la facción del eje otro jugador puede llevar la facción occidental y la soviética o bien un jugador puede llevar la facción del eje y otro puede llevar la facción occidental y otro puede llevar la facción soviética teniendo en cuenta que los aliados occidentales y los soviéticos ganan o pierden juntos en la nueva edición en la última edición va a ver lo que antes se llamaba una white star red star campaign una campaña estrella roja contra estrella blanca en la que sí existe la posibilidad de historia alternativa en la que a lo mejor el eje hace un armisticio con uno de los bandos y se combatiendo con el otro y al final puede haber enfrentamiento entre los estadounidenses porque la decisión definitiva si va a jugar mucho mal con la historia alternativa de lo que se puede hacer en esta en concreto que vamos a ver muy bien y el juego pues yo creo que ya si te pones en la pantalla y he dejado lo que no sé si se verá pero he dejado un enlace a la descarga del pódulo de basal lo he dejado con el chat privado lo pongo yo en él lo pongo ahora por si alguien se lo quiere bajar yo lo pongo por si alguien se lo quiere bajar bueno pues esto es el tablero supongo que lo estaréis viendo entonces si queréis podemos poco a poco y viendo cuáles son los elementos primero vamos a mirar las fichas y las fichas tienen y espera perdona carlos que te agrego a la transmisión te pongo un pequeñito ahí estás ahora se ve tu pantalla vale perfecto entonces tiene como he dicho las fichas para para estar la unidad de la unidad militar vale entonces la militar tiene tipo de información abajo tiene ataque defensa y movimiento como la mayor parte de los juegos aquí arriba a la derecha hay detalle importante que puede haber un punto puede haber dos puntos pero la cara es amplia amplia un poquito darle a las lupitas para que se vea la fecha un poquito más grande ahí estamos se ve más grande pero más borrosa lo mejor no se vaya a veces aquí ahora aquí arriba tiene el número de pasos que puede ser un paso puede ser dos pasos o puede ser si las giras puede ser tres pasos el número de pasos que tiene las fichas lo veremos cómo se monta y muchas fichas tienen aquí abajo lo que se llama una barra de retraso que está barra blanca lo sencillo es que cuando quiera que esa ficha sale del mapa por la razón que sea porque es eliminada o porque él quiera desmontarla para sacar nuevas tropas o porque si la fuerza desmontar lo que sea se va a la caja de retraso y la caja de retraso significa que hay que tener un dado para ver cuántos turnos más tarde vale eso con respecto a la ficha luego con respecto al tipo de ficha bueno pues tiene las de son de un paso suelen ser cuerpos las que son de dos pasos suelen ser ejércitos y luego hay los tipos los tipos básicos hay infantería hay blindados como por ejemplo estos son brindados por la la iconografía de otra que conocemos todos hay para caerista hay algunas unidades de caballería infantería mecanizada y caballería mecanizada pero básicamente la gran división que hay entre las unidades blindadas y las unidades que no son y luego aparte de las unidades de tierra están también las unidades de apoyo que son estas estas unidades de apoyo no tienen el factor de combate no tiene factor de movimiento se colocan aparte en tu fondo de fuerza y son las que te sirven para proyectar el poder naval o el poder aéreo por ejemplo los aliados que tienen aquí disponible la flota 20 y y una cosa que tiene este juego el sistema aéreo es bastante abstracto tienes una fichita que sirve para hacer ciertas cosas en ciertos momentos y tipo no vas a tener barcos pululando por todo el mapa ni aviones pululando por todo el mapa si no hay unidades navales como tales en el mapa no hay unidades aéreas como tales en el mapa sino que tú lo que puedes hacer en determinado momento es decir pues yo voy a utilizar mi flota aquí pero tu flota que está en tu fondo de fuerza la puedo utilizar en el atlántico la puedo utilizar en el interráneo la puedo utilizar en el mar del norte donde tengas un puerto que esté suministrado naturalmente y lo mismo con los aviones no los tienes tampoco en el mapa sino que tú vayas a hacer un ataque tú tienes una base aérea una base aérea es cualquier estado de carretera que esté suministrado y desde esa base aérea a una distancia lo veremos más adelante puede desplegar la unidad y esa unidad aérea está en el mapa durante un turno al acabar el turno como tiene su barrita de retraso se va a retraso y vuelve x número de turnos más tarde vale vale y yo creo que de unidades otra idea que es muy importante de que se utiliza son estas que son los cuarteles generales son muy importantes en este juego porque son las únicas que pueden proyectar su factor de combate en este juego los cuarteles generales lo que vienen a representar son las reservas que tienen los grupos de ejércitos las reservas que tienen los frentes soviéticos que cuando hay una batalla al ataque a la defensa las envían a combatir en esa batalla en concreto de manera que a una batalla hasta dos hexágonos ese número que aparece de arriba se suma el factor de ataque se está atacando al factor de defensa se está defendiendo y era y los cuarteles generales demandan siempre un movimiento a tu favor ya sea atacando ya sea un movimiento de columna a tu favor a la tabla de combate ya sea atacando ya sea defendiendo este juego va sobre cuarteles generales y es un juego que tanto en estos dos cuarteles generales cual unidades de apoyo van mucho de favor tú tienes tres cuarteles generales tu enemigo tiene dos dónde va a utilizar tus cuarteles generales tu enemigo tiene que más o menos saber dónde va a hacerlo para que él dedique su cuartel general lo comprometa en la batalla que realmente es importante lo que pasa con los aviones yo creo que además es una de las cuarteles generales son los cuarteles generales vale y yo creo que si hemos visto las fichas le echamos un vistazo al mapa grandecito no me parece un mapa bastante grande si es de los grandes de estos son dos mapas y como decía javi de un una maya hexagonal es sello inequívoco de juego viejo no sí así que si ya digo que este juego la mecánica mecánica básica viene del 96 que se ha hecho todo mucho más sofisticado esto mucho más interesante pero sí sí maya hexagonal con lo cual punto de movimiento si lo acercas un poquito más vale es que voy a enseñar un poco lo de las cosas alrededor entonces lo primero que quería enseñar es el contador de turnos lo tiene aquí que está en esta parte en el mapa editado pero el módulo basal te trae otra pantalla para el contador de turnos para que las fechas las manejes entonces lo importante de los turnos que cada año tiene pues que son diez turnos tres por cinco seis no tiene ocho turnos tiene nueve turnos cada año tiene nueve turnos y entonces lo importante es la diferencia que hay entre los turnos estacionales y los turnos normales turnos estacionales son estos que aparecen aquí con un fondo rojo vale los turnos estacionales cuando se mira quien va ganando la partida los turnos estacionales cuando cambian la carta con la que vas a jugar y los turnos estacionales cuando recibes tu gran influjo de refuerzo entonces turnos estacionales hay uno de primavera uno de verano uno de otoño y uno de invierno entonces hay que ir a hacerlo y otra cosa que también te dice es muy importante el contador de turnos es el tiempo vale es de esta manera que hay invierno en enero febrero noviembre y diciembre eso es invierno hay barro en septiembre octubre y en abril y mayo y hay buen tiempo el primer turno de la primavera los cuatro turnos de verano y el primer turno de otoño y el tiempo influye mucho en el desarrollo de los hombres lo importante es que si tú quieres invadir rusia tienes que hacerlo en verano porque tienes tres turnos seguidos cuatro contando el de otoño de buen tiempo mientras que se ataca en primavera después de tu primer turno de buen tiempo te va a venir el barro y eso es muy mala idea atacar cuando tiene como aprendieron los alemanes a las malas les pilló el barro de septiembre octubre les pilló metido en lo más profundo de rusia vale y con respecto a los turnos pues más o menos eso de desert que nos pregunta quiere decir claro el mapa en realidad el mapa se divide en dos zonas climáticas una que el desierto que existe que tiene así color arena sí y otra que es el resto entonces en el desierto el tiempo es ligeramente distinto el barro no es tan malo en el desierto como lo es en el resto y en el desierto no hay ni invierno no hay invierno por lo cual el desierto el tiempo influye en él vale vale muy bien eso con respecto al contador de turno luego aquí arriba tiene otra cosa muy importante y ahora sí lo voy a acercar si soy capaz de hacerlo vale que es el contador de puntos de victoria y esto es lo que determina cómo va la parte vale entonces hay que mirar el número de hexágonos estratégicos o el balance de hexágonos estratégicos entre los dos cuadros cuáles son los hexágonos estratégicos los hexágonos estratégicos son aquellos que en el tablero aparecen de color gris verde o rojo por ejemplo frankfurt bueno gris para el eje eso es verde para los occidentales y rojo para los sobres vale entonces el eje cuenta los hexágonos verdes y rojos que queda conquistado y los aliados cuentan los hexágonos grises que tengan conquistado y eso da un valor de la guerra que puede ser positivo si el eje tiene más conquistado de los que tiene perdido o negativo si tiene más perdido de los que tiene conquistado al empezar el juego está en cero vale por eso el marcador de victoria está en cero de 0 a menos 4 se coloca vale por ejemplo imaginaos que alemania conquista una cosa que es probable que conquiste que conquista amberes pues si conquista amberes en la cuenta ya será más 1 entonces esto vendrá aquí vale que es lo importante de esto lo importante de esto es que una vez que la cuenta llegue a más 3 hay que girarlo y rebota hacia el otro lado como más 3 una vez que llega a más 3 imaginar por ejemplo que elegia conquistado amberes y todo lo histórico en greja conquistado amberes parís y oslo vale tiene tres hexágonos no entonces el más 3 está aquí no aquí arriba sí vale entonces pasas de aquí aquí no se estaba en cero del cero pasado empieza perdón empiezan en uno en un punto de victoria no es que es un punto de victoria es que lo has puesto lo estás alejado y ahora no sé y no se lee eso sí que echarlo eso vale empieza en el cero no a vale 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 más tres exactamente pero te imaginas que tú pierdes amperes pues te vas al más uno que pierdes al más uno que aquí arriba sí vale que oslo sigues aquí porque esto es el más dos vale que además pierdes parís que tienes que ir a un punto de victoria porque el más tres la vuelta y le das la vuelta y rebota y te vienes aquí que consigues seis puntos de victoria que es lo histórico que históricamente se consiguieron hasta 8 si queréis lo alejo un poco y os digo lo que se consigue históricamente históricamente se consigue oslo se consigue amberes 2 parís 3 atenas 4 4 5 mis 6 sebastopol 7 y rostov 8 vale entonces cuando tú llegas a los 6 te colocas aquí en el año 42 el eje hace dos ofensivas paralelas una en rusia para tomar bacú y otra en áfrica para tomar el caído porque está buscando su noveno punto de victoria y en su novena que le dará un punto de victoria pero su novena está esa es una estrategia que le permitirá llegar al más nueve y ahora al tercer punto está buscando su novena esa es una estrategia le da tres puntos de victoria vale luego veremos que esto tiene efecto en las tiradas políticas y todo eso no exactamente esa es la importancia que tiene esta tabla vale y porque es también importante esto porque el jugador alemán tiene una carta que se llama a feste en europa en la que él coloca un marcador este marcador el marcador sin retirada él coloca el marcador donde esté en ese momento su marcador de victoria y para ganar los aliados tienen que superar entonces para ganar si tú has conseguido colocar tu victoria en tres puntos de victoria ellos tienen que conseguir al menos un menos 13 para ganar la partida eso es conquistar todo el mundo si te has quedado aquí ellos ganan con un menos nueve vale vale no sé si ha quedado claro pero yo creo que es entonces el momento porque has mencionado unas cartas y yo creo que es el momento de hablar de ellas porque a mí me parece que son bastante el motor de este juego sí son las cartas un poco peculiares no son las las típicas de un cdg y cuéntanos cómo cómo funciona el tema de las cartas vale las cartas de opción son cartas que tú vas a jugar una cada estación cada estación tú vas a jugar una carta y prepara la que va a jugar la siguiente estación por ejemplo los alemanes tienen que ir preparado la demanda del corredor polaco porque se supone que estamos en otoño del 39 tiene preparada la demanda del corredor polaco para intentar conseguir el danza entonces tú juegas esta carta la colocas como carta actual vale y de las cartas que tienes en tu mano que es todo esto tú tienes en tu mano todas las cartas del juego el uso es qué cartas vas a jugar para el siguiente te ocurre que las cartas tienen una serie de prerequisitos todo esto maría un poco porque hay muchas cartas supone que las puede elegir todas no puede elegir las de guerra total pero como extranjera limitada puede elegirlas el juego trae una secuencia histórica para jugar las cartas en la primera parte entonces si yo quiero saber cómo funciona el juego que para continuar el juego yo aprendo jugando a la secuencia pero se puede empezar jugando con la secuencia histórica que dicen los diseñadores que es la secuencia óptima para esta carta que tú juegas va a estar activa durante toda la estación por ejemplo si estamos en otoño esta carta va a estar activa en marzo abril y en abril y mayo si estamos en verano estará activa en mayo junio junio julio julio que es lo interesante de este que tú vas a jugar tu carta aquí pero tú no sabes cómo va a estar la guerra cuando juegues la siguiente sin embargo el juego te fuerza a prever qué carta va a salir y una vez que más o menos sabes jugar este juego normalmente lo que hace es prever tres o cuatro cartas mi estrategia va por aquí y voy a jugar vale una cosa también si puedes poner un poquito más grande la carta para que lo vea la gente y qué es lo que vale porque ahora no nos vas a contar qué es esto que viene aquí en la carta no no yo creo que lo que sí importante es que aquí arriba tiene las restricciones de demanda y que la carta actual no puede ser una carta ya vale pero como tema general antes nos has enseñado una especie de track gigantesco lleno de fichitas que corresponden a cada una de las cartas si esto que tiene aquí te dice cuáles son las cartas que entran por ejemplo en la carta la carta 15 que es ésta que vamos a jugar ahora entran estas dos fichas que estas fichas al fondo de fuerza y esta ficha va a retraso y yo creo que sí podemos mencionar ahora lo de la caja de retraso venga aquí junto al turno está la caja de retraso es muy interesante cuando he dicho cuando quiera que el tablero se quita una ficha de retraso o cuando quiera que el juego te mande una carta de retraso o cuando quiera que tú sacas una ficha de apoyo del mapa se viene a cada caja de retraso en esta caja de retraso al acabar el turno hay que tirar un dado de 6 por cada ficha que haya y ese es el número de turnos que tarden por ejemplo imaginaos que esta carta que yo he utilizado mi aviación vale mi aviación el siguiente turno se viene aquí a retraso vale porque tengo que tirar un dado y el dado me dice me dice 3 significa que viene tres turnos más tarde 1 2 y 3 turnos más tarde esta carta volvería a mi fondo de fuerza en enero febrero y lo colocas aquí solamente se está viendo sólo se está viendo una pero bueno si se ha entendido se pondría ahí en el solo está viendo una pantalla a ver es que sí si tienes abiertas dos ventanas tenías abiertas ahí no sé no se estaba viendo en el tráqueo este del tema la de las cartas se ha visto la de las cartas se ha visto por ejemplo si estamos en agosto septiembre vale y me sale un tres los cuento uno dos esos y tres y se viene aquí vale cuando el marcador de turnos llegue a enero febrero esta ficha se va a trabajar en fondo de fuerza y la tengo disponible y la tirada está modificada dependiendo en la guerra total cuanto mejor le vaya al eje su punto de victoria son un modificador por ejemplo si los puntos de victoria están en dos pues tienen menos dos a la tirada si están en uno tienen menos una retirada vale y si los estados unidos están en guerra cuando están en guerra dependiendo de lo metido de la implicación de los estados unidos bueno te dice que cuando la implicación es uno hay un más uno a la tirada de retraso del eje aquí te dice hay un más uno a la tirada cuando la explicación es uno hay un más uno cuando es dos hay un más dos cuando es tres es un más dos y cuando hay cuatro es un más tres son una burrada porque si tú sacas un 6 tu ficha no vuelve a estar nueve turnos más tarde son un año entero vale y además es decir que la entrada de eeuu le mete un modificador negativo a las cartas a la lucha occidental o sea que van a tener un menos uno un menos dos o menos tres van a volver mucho antes los alemanes van a volver mucho más tarde y los aliados van a volver mucho más tarde van a volver mucho antes entonces esto el otro día que me preguntaba cómo se refleja en este juego la economía aquí se refleja desde el influjo de la economía americana del bombardeo de alemania así que además es que me pareció una manera muy original una manera muy original de llevar la economía y digamos poco farragosa de mantenimiento porque no me pareció que fuera complicado de mantener no y además te está diciendo que es lo que debe hacer está diciendo cuando tú eres jugador del éxito está diciendo tengo que llevar esto cuanto más alto posible porque si eso van a ser modificador a mi tirada y voy a intentar que baje lo más lento posible pues cuanto más lento baje más tiempo voy a tener los modificadores buenos a mi tirada de retraso lo que también además tiene una parte de investigación por ejemplo si juegas las cartas de los submarinos tipo 31 creo que es le metes un modificador negativo a los aliados si juegas los aviones de reacción también se lo mete si juega hay hay distintos tipos de tecnologías que si al alemán le sale bien puede fastidiar la tirada de retraso de los aliados occidentales ok vale todo se juega en la calidad de la en la en la caja de retraso bien como tú afecta esa tirada de retraso vale yo creo que lo que vamos a hacer es mirar también un poco en el tablero esto que aparece aquí voy a acercarlo vale esto es el tipo el estado de la guerra el estado de la guerra este juego se puede empezar a jugar desde el año 37 pero cuando juega el año 37 está en la preguerra la guerra limitada comienza cuando normalmente polonia se resiste que a veces puede empezar por eso puede empezar de otra manera que es lo chulo de este juego que en este juego no hay un control absoluto sobre cuándo comienza la guerra ni siquiera sobre cómo comienza la guerra pero por ejemplo alemania puede intentar comenzar la guerra atacando polonia pero mantener a los aliados occidentales en paz y pegar primero a la unión soviética vale y luego en el 39 y en el 40 apaciguar la unión soviética hacer a meterle un armisticio y luego irse hacia los occidentales no entonces este juego te permite todo esa esa posibilidad vale puede alargar la preguerra y no empezar a meter a meter en guerra limitada hasta el 40 puedes incluso no es acosible pero podría hacerlo un poco antes y la guerra total comienza cuando el jugador alemán juega o barba roja o león marín entonces la guerra total ya significa que va a estar en guerra con todas las acciones y las cartas que tú puedes jugar son más potentes porque las cartas pueden ser cartas de guerra limitada que son estas que se ven las cartas que las cartas son de la limitada está de fondo azul las cartas de preguerra son de fondo azul las cartas de guerra limitadas son las de fondo gris y las cartas de guerra total son las de fondo rojo que esto te da por ejemplo esta te da ese efecto en europa pues te da seis pasos panzer y 12 de infantería al comienzo de la crisis para que tú para que seas feliz en Rusia vale muy bien eso con respecto al estado de la guerra lo importante no vamos a entrar en cómo funciona esto pero que hay cierto control pero no absoluto control sobre eso y luego que tienes el posture display esto te dice cuáles son las cuáles la estructura diplomática de los distintos países como estamos empezando en otoño del 39 tienes los estados unidos siendo aislacionistas con lo cual no va a poder entrar en la guerra hasta bastante más adelante pero tiene gran bretaña francia y los menores occidentales en garantías y rusia y los soviéticos menores en el pacto nazi soviético vale cuando quiera que uno de estos países soviéticos menores o rusia entran en guerra se retira la política y está en guerra con esa facción pero la otra siguen apaciguando vale si tú te metes con polonia y a polonia decides que es un menor occidental estas siempre todas las que tengan garantías entran en guerra pero la otra se mantienen apaciguando vale que es lo chulo de este juego y lo que yo creo que lo hace una buena simulación que no hay manera que el alemán pueda evitar que tarde o temprano va a estar en guerra con todos va a estar en guerra con los estados unidos con gran britaña con los menores occidentales con francia con rusa y con los mentores soviéticos pero si tiene cierto control sobre cuánto tiempo puede mantener apaciguado a un bar le puede interesar mantenerlo apaciguado para pegarle fuerte al otro durante mucho tiempo para no le interesa tenerlo apaciguado porque todo ese tiempo tiempo que tú no ataque a rusia porque usted está engordando con lo cual cuando finalmente desde decir a invadir rusia te va a encontrar una rusia muy potente y tu bala roja no va a ser tan poderosa tan efectiva como lo habrías vale y luego nos vamos directamente al mapa para ver las cosas que hay hay unas cajas de fuera del mapa que son estas de aquí que son zonas de fuera del mapa como canadá y estados unidos o como áfrica occidental o lo de un tomado y es y te permiten este movimiento y niveles bueno lo que se puede señalar es que hay tres tipos de terreno difícil que son el pantano las colinas y el bosque pero realmente que sea pantano que sea colina que sea bosque da lo mismo que la influencia en el juego es señas vale luego tienes ciudades que tienen mucha influencia en el juego que son las que tienen un círculo rojo o si son capitales tienen una ciudad así vale puertos vale ríos que son estos de aquí que son lados de hexágono y luego lados de hexágono de montaña por ejemplo este hexágono es de colina pero además este lado de hexágono es de montaña así que mover de aquí aquí te va a costar un montón pues no solamente está entrando en colina sino que además está atravesando un lado de hexágono de montaña eso lo podemos ver un poco más adelante en el mundo otra cosa interesante que tiene este juego son los estrechos son muy importantes los estrechos pueden ser comunicados por ejemplo esto con lo cual hay una carretera y pasa el suministro pueden ser no comunicados como por ejemplo jibaltar y por jibaltar pueden pasar las fichas pero no pueden pasar yo creo que del mapa no vamos a entrar en muchas más cosas vale si hay alguna pregunta y si no bueno así pregunta por aquí hay puertos dobles por lo que se ve no sí sí luego se lo voy a aplicar en el movimiento el mar está dividido en zonas navales estos lados de hexágono dividen las zonas navales esto es el mar del norte que acaba aquí y aquí y esto es el océano del antico norte que termina aquí y aquí y termina aquí y aquí ya entra el mediterráneo por ejemplo jibaltar es un puerto doble se nota porque tiene un color más claro los puertos dobles son muy interesantes porque te permiten encadenar movimientos de una zona naval a otra son estratégicos solamente quien tenga jibaltar puede encadenar movimientos navales para entrar del atlántico al mediterráneo es también muy inteligente quien tenga brest pueden encadenar movimientos navales del antico norte hacia el mar del norte pero cuando habría dos pierdes en brest ya no pueden hacer eso tienen que desembarcar en inglaterra mover en inglaterra y luego saltar a través del mar del norte para poder entrar en vale pero si queréis lo miramos luego más adelante cuando creamos los movimientos yo no diría mucho más aparte de esto pues seguimos seguimos con vale y creo que podemos decir un poco lo básico de todos los juegos de mesa por ejemplo el apilamiento si cuál es el apilamiento en este juego este juego se pueden aplicar seis pasos o dos por ejemplo aquí en este hexágono de aquí yo creo que si lo pongo encima voy a acercarlo has dicho seis pasos o dos fichas seis pasos perdón seis pasos o tres fichas seis pasos o tres fichas por ejemplo aquí tenemos una fortaleza de dos pasos un ejército de dos pasos y un ejército de dos pasos esos son seis pasos y tres fichas de acuerdo eso es legal pero por ejemplo si tenemos esta ficha tiene tres pasos y esta ficha tiene tres pasos y las ponemos juntas aquí ya hay seis pasos no podríamos meter un tercer una tercera ficha vale vale por eso son o seis pasos o tres fichas vale son dos son dos limitaciones exactamente no pueden meter más de zona que es lo bueno también que este juego no tiene grandes apilamientos y este juego no tiene memoria lo que hay en un hexágono es lo que hay no hay marcadores de que te tocan no hay marcadores de recordar no hay marcadores sobre el mapa lo what you see is what you get entonces no hay nada de eso solamente lo que tiene no hay marcadores así que no se producen grandes apilamientos solamente tres fichas generalmente fichas de acuerdo vale eso con respecto al apilamiento la zona de control la zona de control en este juego hay zona de control sólo seis hexágonos alrededor de una ficha como siempre lo tradicional pero que es lo importante que una ficha propia cancela la zona de control de manera que si tú pones una ficha aquí otra ficha teóricamente podríamos ver si aquí si tiene capacidad de movimiento y continuar hasta aquí vale siempre que el tiempo sea aún esto le afecta el tiempo pero la regla general es es una zona de control la ficha la zona de control es pegajosa la primera ficha se para pero la siguiente puede pasar y puedes encadenar una ficha aquí y otra ficha aquí si tú tuviera movimiento si tuviera movimiento podrías hacer 1 2 y 3 vale vale aquí no podría hacerlo porque son muchos hay muchos terrenos muy malos pero podría hacerse vale si el movimiento lo permite entonces la zona de control hay que recordar eso en este juego es aconsejable mantener frentes continuos frentes continuos como en la segunda guerra mundial si tienes ficha para hacer un frente continuo a un frente continuo como tú deje un boquete aquí los alemán hacen catacrín 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 y llegan vale exactamente llegan atacan explotan y se te meten en parís y tanto más vale entonces frentes continuos en esto lo cual también ayuda a que la densidad de fichas no sea muy grande vale eso con respecto al apilamiento y las zonas de control el suministro vale el suministro una ficha está suministrada si tiene línea de suministro la suministro puede ir dos hexágonos por cualquier tipo de terreno por ejemplo si tengo esta ficha alemana aquí podría ir por aquí por aquí y por aquí hasta una carretera vale dos hexágonos hasta una carretera generalmente tal y como está en el mapa que no quieres comprar nada que me empazcoño entonces los dos primeros hexágonos hasta carretera por ejemplo esta ya está de hacienda carretera realmente a no ser que te metas muy profundo en rusia hay carreteras muy cerca si os dais cuenta en todas partes hay carreteras cerca de donde aquí a lo mejor ya me han metido pero son dos hexágonos hasta carretera y ahora por carretera todo lo que quieras hasta una ciudad en tu país más vale vale pero el suministro no puede atravesar zona de control enemiga que no esté negada por una ficha propia ok vale eso es lo importante siempre que tenga una ficha propia no te cortan el suministro y el juego no tiene memoria dice al principio de tu turno tienen tu la zona de control negada pero tú pones una ficha automáticamente recupera el suministro y viceversa si tú quitas la ficha que está dando el suministro te quedas el suministro bueno claro es por la es por la la escala del juego exactamente escala temporal y escala de todo claro exactamente el juego no tiene memoria no hay fichas de sin suministro nada de eso hay porque porque tú cuando vayas a la ficha tú la miras esta suministrada así la mueves esta suministrada bueno y lo mismo pasa para el enemigo es decir la rodeo y luego la ataco por lo tanto cuando la ataco ya está cortado en ese momento se ve si está suministrado o no pero los suministros no afectan al combate del defensor o pues vaya si no los suministros no afectan al combate del defensor afecta por ejemplo si tú dejas un cuartel general sin suministro no puede atacar a distancia no no tiene su movimiento digamos su movimiento de columna intrínseco no lo tiene pero a las fichas normales en este juego precisamente por la escala al enemigo hay que matarlo o sea tú lo rodea lo sobre la pila pero luego tienes que matarlo el enemigo por estar sin suministro no se muere hay que matarlo vale y esto simula lo que ocurría en la segunda era mundial sobre todo en rusia o sea las grandes bolsas que se hacían en rusia realmente aunque hacían gran cantidad de prisioneros la infantería tenía que digerir esa gran de bolsa y no podía atacar no podía acompañar la paz hasta que no se digería esa gran de bolsa como este juego los tornos son de un mes y medio de verano pues realmente tienes que digerir esa cosa vale pero entonces espera porque me perdí cuál es el efecto entonces de estar sin suministro el efecto de estar sin suministro es que no puedes entrar en zona de control enemiga no puedes salir de zona de control enemiga no puedes colocar unidades de apoyo y tus cuarteles generales pierden sus capacidades vale pero no mueres no te mueres de ninguna manera hay que matarte pero si tampoco tiene efecto en el combate puede ser una historia el liquidar las bolsas por eso no te interesa hacer bolsa demasiado grande como la bolsa más grande te cuesta lo más grande matarlo entonces una de este juego sí que hay mucho ya hay muchos movimientos de tu luna entonces si tú tienes una ficha rodeada la está atacando sin ventaja por terreno entonces está atacando con un cuesta en aviación pues un 2-1 se va un 4-1 y un 4-1 se va un 9-1 los saltos de coluna son muy bestiales entonces generalmente tampoco las bolsas son tan enormes porque al principio de rusia cuando tú atacas rusia realmente te va a enfrentar con una línea parecida a esto que tienes aquí vale entonces las bolsas tú puedes hacer que se apilé pero realmente va a tener más de un par de fichas apiladas luego la infantería que venga detrás se la va a cargar con cierta velocidad ok vale vale eso con respecto al suministro la otra cosa importante es el suministro naval vale el suministro naval imagínate que tú estás luchando en el norte de áfrica puede aumentar otra vez el zoom tú estás luchando en el norte de áfrica no tú tienes a los alemanes aquí bichí es neutral y aquí están los ingleses que se niegan a darte suministro entonces tú estás sin suministro terrestre está aquí en libia está sin suministro terrestre tiene que suministrarte por mar como te suministras por mar por lo mismo dos hexágonos hasta carretera luego por carretera hasta un puerto y desde un puerto a través de una zona naval hasta un puerto a mil y de allí por carretera hasta tu capital los italianos hasta italia los alemanes hasta una ciudad los alemanes por ejemplo hasta munich o hasta bien vale tiene que suministrar tanto alemanes como a los italianos pero una vez que llegue a italia si llega a taranto llega siempre no por carretera a mil no en el norte vale entonces qué es lo que ocurre que tú para hacer ese suministro necesitas un convoy vale por ejemplo los aliados tienen convoyes inherentes los aliados tienen convoyes inherentes de suministro aquí no ves aquí hay un convoy inherente de suministro en el militarismo central nadie tiene convoyes inherentes de suministro si quieres suministrarte tienes que colocar un convoy en modo suministro vale y con un convoy en modo suministro que suministra el norte de África vale que lo interesante de los convoyes que los convoyes tienen dos lados tienen suministro y tienen tropas significa que tú en un turno decidas este turno voy a pasar tropas pero no paso suministro o voy a pasar suministro pero no paso tropas eso limita muchísimo las operaciones del ojo en el norte de África las dos no tantas porque las aviadas como veis tienen suministros intrínsecos es adyacente a Suez creo que es esto efectivamente es adyacente a Suez con lo cual tú puedes suministrarte por aquí sin problema y además puedes traer tropas el eje no el eje va a tener que decir cada turno si se lleva suministro o se lleva tropas otra cosa que puede hacer es imponer aviones para llevar tropas pero es muy caro es una inversión poco rentable es un juego como se dice un juego lusas si multiplican los aviones para montar tropas los aviones son muy potentes dedicarlo a eso cuesta trabajo vale vale yo creo que respecto a suministro más o menos lo hemos visto por supuesto todo esto con las reglas se verá mejor y luego si hay preguntas en ningún problema vale y por último el tiempo atmosférico que es lo que hemos dicho en buen tiempo las reglas son las normales vale cuando hay nieve hay varias modificaciones si es que por fuerza te paras en cuanto entra o sale zona de control no puedes utilizar los de negar para ir adaptando ya con lo cual se congelan mucho los frentes hay una modificación a la tirada a los resultados de la tabla de combates está entonces por ejemplo el DR3 se convierte en DR2 el DR2 se convierte en DR1 el DR1 se convierte en exchange en otras palabras en invierno los combates son más sangrientos para el atacante y los aviones son menos efectivos en barro es aún peor porque en barro no puedes salir de zona de control está completamente parado no puedes salir de zona control puedes entrar pero no puedes salir el defensor en barro tiene un movimiento de izquierda siempre en la tabla de combates y no puede utilizarlo con lo cual el barro sí que te congela completamente y el desierto cuando hay barro en el desierto es como el invierno o sea te paralita pero no tanto como el barro en el desierto y eso tiempo vamos a hacer y si quieres podemos pasar a cómo va un turno venga vale vale entonces si nos vamos a la secuencia a la ayuda aquí tiene la secuencia de juego vale entonces la secuencia de juego la estáis viendo si va tiene unas partes que están aquí no funciona lo de las pechitas y las partes que están en un recuadro rojo vale y esto significa que esto solamente se hacen los turnos es decir solamente se hacen aquellos turnos que tienen un recuadro entonces lo primero que haces es contar la victoria entonces tú cuentas los exágenos tú tienes tú cuentas los exágenos que tienen los otros y reajustas vale eso es lo primero que se hace es lo que hemos dicho antes si tú has conquistado en el turno anterior tenía cuatro exágenos de victoria y en el turno has conquistado Kiev y Minsk del más cuatro te vas del más cuatro del más perdón del más tres te vas al más seis con lo cual subes al punto de vista vale entonces reajusta los marcadores de estos del punto de vista eso es lo primero lo siguiente ahora por turnos lo siguiente se hace por turnos juega primero el eje luego juegan los occidentales luego juegan los soviéticos el eje hace todo el turno los occidentales hacen todo el turno y los soviéticos hacen todo el turno y ahora tu carta de fact tu carta estacional te dice que lo que va a hacer este turno voy a alejarlo un poco entonces lo primero que tú haces es vale tú tienes segmento de carta de opción vale lo primero que tú haces es que cuando tú estás jugando yo tengo el árbitro yo no estoy viendo la carta de los otros jugadores pero si yo fuera jugador alemán yo no estaré viendo sus cartas pendientes vale serían secretas vale yo revelo mi carta y la juego como carta actual eso es lo primero que vale y eso es lo que pone en cemento de la carta de opción vale y luego hago lo que pone aquí vale te dice coloca en la tirada de en la caja de retraso un panzer 223 vale te vas y aquí la carta nuestra que es la 15 te dice que esta ficha que tienes aquí se va a retraso le das clic derecho manda a retraso y aparecerá aquí ya en la caja de retraso vale esta es la pantalla que no salía antes no sé si ahora sí 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 ya no se ve entonces se viene aquí a la caja y ya veo que a la derecha están todos los modificadores para cuando hagas que haces una tirada por cada ficha que tengas ahí exactamente eso es lo primero que haces tú vas siguiendo tu carta lo primero manda esa ficha a retraso vale hecho aquí lo siguiente reemplazos vale y antes de eso tienes que seleccionar la siguiente carta dice bueno qué carta voy a hacer la siguiente pues si miramos la secuencia histórica la siguiente carta sería la movilización alemana que es esta regla es la 5 movilización alemana entonces la giro vale y la juego como carta pendiente y esta carta sale ya aquí preparada como carta pendiente edu si tú miras en tu basal tú verás esta pero no verás las otras dos porque tú creo que había entrado como alemán efectivamente efectivamente tú ves esta eso es ves esta pero no ves la esto mira esto es lo que veo yo esto es lo que veo yo como alemán exactamente no sabes lo que ellos van a jugar esto le da una ventaja a los aliados porque los aliados revelan su carta después de ver la carta alemán ¿vale? eso es una cierta ventaja estrategia revelan y eligen su carta después de ver la carta alemana bueno entonces hemos elegido la política de la movilización como esto hemos acabado con la carta 12 ¿vale? hemos terminado esta parte nos vamos a los reemplazos entonces el reemplazo te dice que sacas dos pasos de infantil cada jugador tiene un fondo de fuerza hay un fondo de fuerza alemán ¿vale? que es esto de aquí hay un fondo de fuerzas aliado que es este de aquí y hay un fondo de fuerza soviético que es este de aquí ¿vale? pues lo que tú tienes en tu fondo de fuerza es lo que tú puedes colocar en el tablero ¿vale? cuando las fichas vienen de retraso se van a tu fondo de fuerza ¿vale? y ya las tienes disponibles a partir de ese momento entonces el ciclo es ese el ciclo es del tablero a retraso de retraso al marcador de turno pero en principio parece que hay hay bastantes fichas disponibles si tienes suficientes tienes que cuidarlo mucho porque si por ejemplo imagínate que al ruso juega una carta que le entran 12 fichas de refuerzo bueno pues aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 2 pasos los perdería ya pues simplemente puede meter 10 pasos ¿vale? entonces ahora vamos a meter refuerzos y nuestra ficha nos dice nuestra carta nos dice que teníamos 2 pasos de infancia con lo cual estos son pasos blindados estos no los podemos meter los pasos se meten de ficha en ficha de paso en paso o sea no puedes meter una ficha de dos pasos como esta no la puedes meter directamente en la fase de reemplazo puedes meter las fichas de paso en paso y tú no las metes en ciudades propias entonces vamos a meter una ficha de reemplazo lo vamos a colocar en kenisberg ¿vale? y la otra ficha de reemplazo la vamos a colocar en breslau y con esto hemos colocado nuestros dos pasos de reemplazo ¿vale? los reemplazos también se pueden colocar en cuarteles generales suministrados en tu país por ejemplo este cuartel general si estuviera aquí también lo puedo colocar ahí porque está dentro de alemania y puedo colocarlo como refuerzo ahí si este cuartel general estuviera metido dentro de polonia dentro de rusia ahí no podría poner refuerzo ¿vale? tiene que estar en tu país en un cuartel general en tu país también puedes poner refuerzo pasa que aquí no tiene sentido porque está en la ciudad pero cuartel general ¿me seguís? sí vale pues con eso hemos terminado nuestro segmento de refuerzos ¿vale? que es esto de aquí sí ¿vale? ahora nos vamos con esto hemos acabado el estacional nos vamos a la fase administrativa inicial y nos vamos a los eventos políticos vamos a ver qué carta tenemos nuestra carta esta carta de aquí ¿tiene eventos políticos? sí se dice fase de eventos políticos por un poquito más grande por favor ahí está ¿lo vemos? sí fase de eventos políticos pues sí tenemos eventos políticos cuando se juegue la carta esta por ejemplo esta carta de aquí ¿vale? cuando vemos esta carta esta carta no tiene eventos políticos por lo tanto nos saltamos ese paso pero si tiene eventos condicionales con lo cual habrá que hacer esto en ese evento de eventos condicionales ¿vale? entonces la propia carta te va diciendo lo que hay que hacer en cada paso vale entonces nos venimos a nuestra carta y nos dice si Polonia es un país neutral y ahora mismo es un país neutral y sabe que es neutral porque bueno esto lo he puesto yo aquí para poder despegarlo pero no hay ficha en el tablero si Polonia es un país neutral y el corredor polaco no es parte de Alemania y no es parte de Alemania porque si fuera parte de Alemania su fichita estaría aquí por ejemplo aquí tenemos ahora mismo aquí tenemos ahora mismo voy a ampliar esto te dice que Austria está cedida a Alemania y Checolovacca está cedida a Alemania ¿vale? tanto Austria como Checolovacca son parte de Alemania ¿por qué chulo este juego? porque cuando empiezas en el 37 no tienes ni Austria ni Checolovacca tienes que conseguirla ¿vale? como empezamos en el 39 pues ya la tenemos pero Polonia el corredor polaco no lo tenemos ahora ¿vale? entonces como no tenemos el corredor polaco te dice se selecciona Polonia y tiras un dado ¿vale? si el resultado modificado es 5 o más se aplica territorio cedido si es 4 o menos se aplica el país resiste ¿vale? entonces tiramos un dado y hay un modificador ¿cuál es el modificador? el modificador es... está aquí en la ayuda creo que está el modificador efectivamente aquí están los modificadores ¿vale? si... ah no se nos puede ampliar no se puede ampliar bueno da igual pues leerlos o lo que sea están aquí te dice más 1 por cada punto de victoria si hay maría del eje menos 1 por cada punto de victoria si hay cruzada aliada ¿vale? como en el marcador de victoria tenemos cruzada aliada esto es que lo he movido pero esto debería estar así tenemos cruzada aliada en la casilla 1 pues hay un menos 1 a la tirada ¿vale? si estuviera así pues habría un más 1 a la tirada si estuviera así un más 2 a la tirada si estuviera así un menos 2 a la tirada ¿vale? entonces hay un menos 1 a la tirada ¿muy bien? pues tiramos un dado ¿lo tiras tú Edu? venga un 3 un 3 con menos 1 es un 2 ¿vale? entonces un 2 te dice que apliques la carta te dice que apliques el país resiste ¿vale? a ver dos, la cartita te dice si el resultado es 5 más si es 4 o menos en este caso ha sido un 2 aplica el país resiste de hecho el juego está hecho para que Polonia se resista 5 o menos y que ceda la el cordial polaco solamente con un solo además generalmente le interesa que Polonia resista porque resistir Polonia es cuando comienza ¿vale? si la preguerra está en efecto si la preguerra está en efecto determina el alineamiento del país menos ¿vale? entonces te va a 13-6 para ver con quién se alinea el país si el país se alinea si el país se alinea con los occidentales o con los soviéticos ¿vale? o con los soviéticos entonces hay una serie de reglas pero cuando tú lo miras lo que te dice es que Alemania decide en el caso de Polonia en el 39 Alemania decide decide si se alinea con los occidentales o con los soviéticos esto porque es interesante porque si decide que se alinea con los soviéticos la guerra va a empezar con Rusia si decide que se alinea con los occidentales la guerra va a empezar con los occidentales entonces vamos a alinearlo con los occidentales como lo histórico se alinea con los occidentales y luego determina su postura y la postura como es un menor occidental la postura es garantías ¿lo veis? su postura es garantías menores occidentales garantías si fuera un menor soviético sería pacto nazi-soviético y te dicen las reglas si la postura es garantías entente o pacto se activa el país menor como país aliado y se acaba su política comienza la guerra limitada con lo cual esta ficha se elimina esta ficha se elimina y esta ficha se elimina y a partir de este momento estamos en guerra con Gran Bretaña con Francia y con los menores occidentales nos vamos a la guerra limitada y a partir de ahora podemos coger cartas de guerra limitada y de preguerra pero todavía no de guerra total ¿vale? ¿vale? ya estamos en guerra con toda esta gente y ahora activamos el país ¿vale? y activar el país siempre lo que te dice es las fichas que tengan una barra de retraso esto lo voy a ampliar pero realmente no se ve pero esta ficha tiene una barra de retraso la tenemos aquí ¿vale? el otro día la metimos la tenemos aquí ¿vale? y las demás se colocan una por hexágono en ciudad o en yacente a ciudad ¿vale? colocamos las buenas que son esta buena entre familia esta y esta la vamos a colocar en ciudades y la otra la vamos a colocar intiendo mantener los frentes continuos de los que hablan ¿vale? este es el despliegue que aparece en el escenario del 39 y yo creo que es el óptimo porque otros son más complicados ¿vale? muy bien pues se despliega y después de eso se hace una tirada de movilización como hemos visto siempre las despliegan las fichas tienen dos caras una cara de un paro de un paso y una cara de dos pasos ¿vale? siempre se despliegan por la cara de un paso y ahora el jugador occidental hace una tirada y el resultado que saque es el número de fichas que gira puede hacer una tirada Edu con un dadito ¿sí? seis joder pues las giras tobre giramos primero vamos a girar las que están en ciudad nadie dijo que se le vamos a poner fácil la alemana no al del ejemplo giramos esta giramos esta giramos cinco ¿no? y la gente que vamos a girar va a ser este ¿vale? y después de esta ficha acaban de ser el doble de potente de lo que eran hasta ahora si sacas un uno pues gira una ¿vale? has pillado a los polacos con los que has hecho una dormidos los has pillado dormidos pero estos polacos son muy suspicaces y los has pillado preparados sí muy bien y las reglas te dicen dicen aquí abajo también ve país activado más abajo vamos a país activado ¿vale? te dice país activado si un país menor se activa por este evento ve 1371 la facción que recibió de este evento coge su marcador de territorio cedido y lo coloca en su fuente de fuerza ¿vale? entonces cogemos el marcador de territorio cedido que está aquí ¿vale? y lo mandamos a fondo del avión y ahora voy a estar ahí es que tenemos lo tenemos ¿dónde está el avión? lo mandamos a retraso ¿no es el avión? ah sí me sé que lo usaste de ejemplo creo que lo mandamos aquí a retraso ahí está lo mandamos a fondo del avión vale y por último te dice y esto es muy importante pues te dice important la facción que recibió este evento también puede colocar un marcador blitz y estos marcadores blitz son los que le dan la calidad de la blitz que hubiera nuestro amigo Sánchez entonces recibimos un marcador blitz los marcadores creo que están aquí y recibimos un marcador blitz que se va también lo vamos a colocar en un momento aquí ya lo he colocado muy bien y ya hemos hecho el evento político hemos activado Apolón ¿preguntilla? ¿duda? bueno estaba diciendo había alguna pregunta por ahí pero de otras cosas con lo cual las vamos dejando para el final yo creo vamos a hacer del tirón la explicación y luego si alguien te da como ves soy maestría yo voy preguntando lo de las dudas cada dos por tres vale entonces eventos políticos nos vamos a lo siguiente y como ves yo soy más bien organizador de eventos y entonces se dice el tío dice ¿alguna pregunta? y es cuando yo digo que no coño que no deja a mí que sé por donde voy que no coño que siga ya vale entonces son los eventos políticos y ahora viene el evento de apoyo y esto es el momento en el que tú colocas las unidades de apoyo sobre el papel lo primero es vuelta a base return to base return to base ¿qué significa? significa que en este momento si tú tienes un avión en el mapa el avión o una flota en el mar se va a retraso ¿vale? lo mandas a retraso ¿vale? vamos a deshacer eso que significa que tú cuando colocas unidad de apoyo en el mapa está en tu turno en el turno aleón oriental en el turno aleón soviético va a influir durante todo el turno pero cuando es lo que a ti lo primero que hace es mandarlo a retraso es muy importante donde coloques el avión porque una vez que lo mandas a retraso no sabes cuándo va a volver va a tirar un dado y puede volver entre 1 y 6 turnos o mucho más tarde si los modificadores van en tu contra ¿vale? que lo primero es toda la ficha de retraso del mapa mandar todas las fichas de apoyo del mapa mandar las retraso ¿vale? eso es lo primero si no tenemos ninguna pues no tenemos ninguna lo siguiente mantenimiento de cabeza de playa vamos a pasar eso porque son un poco más sofisticados y lo siguiente es ahora colocamos unidades de apoyo y convoyes ¿vale? entonces convoyes no van a hacer falta no los vamos a colocar ¿vale? pero vamos a colocar marcadores de apoyo ¿vale? entonces vamos a colocar nuestros aviones ¿dónde se colocan los aviones? se colocan la propia ficha te lo dice ¿veis ese 3 que tiene aquí? ese 3 es la distancia en hexágonos puedes colocarlo a 3 hexágonos de distancia de una un hexágono de carretera suministrado o sea a 3 hexágonos de distancia de aquí o de aquí o de aquí ¿vale? donde tú tengas una ficha propia no de aquí ¿vale? ni de aquí ni de aquí porque no hay carretera ¿vale? entonces lo vamos a colocar aquí está a 3 hexágonos 1 2 y 3 tanto de Dresden como del 14 ejército lo colocamos ¿vale? entonces ¿qué ocurre? si ahora el jugador occidental tuviera en su fondo de fuerzas otro avión o sea supongamos que el jugador occidental tuviera en su fondo de fuerzas esta ficha ¿vale? si él tuviera una base británica podría responder y entonces diría ¡eh! te lo respondo y los dos aviones se van a retraso se tira el dado a final del turno y ese es el combate entre los aviones el que saca el retraso más alto es el que ha salido peor parado de la batalla el que sale el retraso más corto es el que vuelve antes y el que ha salido mejor parado de la batalla ¿vale? entonces este es un juego perdón sí, sí, sí estaba diciendo que ok ok perfecto entonces este es un juego que va de eso tú tienes esos marcadores los vas colocando en el mapa ¿qué ocurre? y los ingleses al principio de la partida ni tienen marcadores aéreos ni tienen base aérea en Varsovia imaginaos que vamos que queremos atacar Francia ¿no? ¿vale? queremos atacar Francia entonces nos venimos aquí ¿vale? y nosotros queremos colocar un avión alemán ¿vale? lo colocamos desde el Rur lo colocamos en Amiens ¿vale? a tres hexágonos del Rur uno, dos y tres lo colocamos ahí ¿vale? como los ingleses tienen una base aérea en Londres un hexágono de carretera suministrado podrían colocar un avión aquí y los dos irían a retraso ¿vale? ahora si lo colocamos aquí no porque esto estaría a uno, dos, tres y cuatro hexágonos de Londres ¿vale? si ellos tienen una ficha inglesa aquí en Calais y está suministrada pues su rango de acción se aumenta mucho son a tres hexágonos desde Calais ¿vale? muy bien pero estamos atacando Colón así que vamos a deshacer y volvemos ahí estábamos que es en Colón vale y lo que hacemos es colocar nuestro avión como hemos dicho en ese hexágono sin que puedan contestarlo los aliados vale no tenemos más más fichas de apoyo no podemos hacer más cosas hay más unidades de apoyo y si queréis más adelante podemos hacer otro vídeo con cómo se colocan las flotas cómo se colocan los portaaviones pero no vamos a entrar en ese detalle ahora ¿no Edu? no, yo creo que mejor el ir a cómo se hace un ataque y cómo y una cosa que también es interesante es cómo afecta esta ficha de Blitz ¿qué significa? eso lo vamos a colocar en un siguiente porque después del movimiento después de colocar unidades de apoyo lo siguiente es colocar marcadores Blitz ¿lo veis? Blitz Marker Placement eso es lo siguiente entonces si tenemos un marcador Blitz disponible y lo tenemos porque nos lo ha dado la carta lo podemos colocar donde queramos ¿vale? esto tiene vale y a dos hexágonos de distancia del marcador todas las fichas se activan para Blitz ¿vale? entonces todas las fichas a dos hexágonos de este marcador se activan para Blitz entonces lo vamos a colocar aquí para poder activar desde aquí hasta aquí ¿vale? ¿eso qué significa? que esas fichas van a poder atacar dos veces van a atacar en el segmento Blitz y en el segmento regular mientras que las fichas que no estén dentro de Blitz solamente van a atacar en el segmento regular entonces lo vamos a ver ahora en el programa ¿vale? lo colocamos aquí ¿vale? ¡ay! el avión también se te ha olvidado el avión que te ha colocado aquí ah, vale, vale los colocaba ahí y ese avión como decías antes va a estar ahí todo el turno todo el turno mío todo el turno del lado occidental y todo el turno del aliado soviético va a estar ahí dando por saco hasta que me toque a mí en este juego las fichas más potentes son sin duda las unidades de apoyo a él y ahora vamos a ver ¿vale? muy bien pues entonces con eso colocar bueno voy a quitar esto porque ya se ve ¿vale? quitamos el exceso colocamos el marcador Blitz y con eso terminamos nuestra parte de marcador de colocación del marcador Blitz nos vamos a organización y ahora lo que hacemos es ahora es cuando podemos montar fichas ¿por qué nos interesa montar fichas? mirad esta ficha que tenemos aquí ¿vale? tiene dos pasos ¿no? ¿vale? con dos pasos tiene tres de ataque cuatro de defensa y dos de movimiento ¿vale? si tuviera tres pasos vas a tener cinco de ataque seis de defensa y dos de movimiento es decir esta ficha apilada tiene cuatro de ataque ¿vale? pero montada tiene cinco de ataque o sea que lo que nos interesa es montarla ¿cómo la montamos? si tenemos una ficha aquí de un paso esa ficha la mandamos al fondo de fuerzas y ese paso lo incorporamos a la ficha y se convierte en una ficha de tres pasos las fichas de un paso son como calderilla ¿vale? la manda al fondo de fuerza y va montando fichas que son más potentes ¿vale? esto de aquí arriba podríamos hacer lo mismo la podríamos aumentar pero no lo vamos a hacer y ahora verremos por qué no lo vamos a hacer no lo vamos a montar lo vamos a hacer lo mismo de momento vamos a montar eso ¿vale? lo siguiente que se puede hacer en el segmento de organización es desmontar ¿vale? puedes convertir fichas en fortalezas pero tengo una fortaleza para buscarlo compartir y ahora puedes desmontar ¿desmontar qué es? yo podría por ejemplo esta ficha que tiene dos pasos mandarla a retraso y sustituirla por la calderilla por dos fichas de un paso ¿vale? ¿de qué sirve esto? las fichas de un paso luego veremos más rápidas son luego lo veremos son mucho más rápidas podemos mandar este retraso las mandamos las llamamos por una ficha de dos pasos y van cubriendo hay que tener cuidado porque si hubiera por ejemplo deshacemos ¿vale? si deshaces si desmontas este ejército ¿vale? que son tres pasos aquí habría tres pasos del ejército más un paso del blindado habría cuatro pasos estaríamos rotatilando pero tendríamos un paso final del blindado en el segmento ¿vale? porque no puede haber cuatro fichas entonces hay que tener cuidado ¿para qué sirve desmontar? desmontar sirve para desmontar y montar fichas más potentes pero hay que hacerlo el turno siguiente porque primero monta y luego desmonta o bien para imagínate que tú estás combatiendo has combatido aquí has tomado Francia y quieres atacar la Unión Soviética bueno pues las desmontan las cambian en calderilla y la calderilla va mucho más rápido corre mucho más rápido que la calderilla eso lo veremos ahora mismo ¿vale? primero monta y luego desmonta y no vamos a desmontar nada porque no nos cumple lo siguiente nos vamos ya al movimiento operacional ¿vale? movimiento operacional es lo que dice en la ficha entonces ¿por qué hemos no hemos montado esto? porque vamos a empezar a montar vamos a ver vamos a ver esta la ponemos aquí un movimiento ¿qué es lo bueno de la ficha de un paso? que en carretera la ficha de un paso mueve en la mitad o sea por ejemplo esta ficha de aquí a aquí es medio punto o sea que si mueve solo por carretera puede mover 6 exámenes mientras que una ficha multipaso una ficha que tenga más de un paso no se beneficia del movimiento por carretera esta siempre va a mover dos exámenes ¿de qué se beneficia? por ejemplo esta ficha multipaso la carretera cancela el río eso sí ¿cancela el río? el río sí la carretera cancela el río pero no mueve la mitad ¿vale? entonces esa ficha mueve aquí y ahora con esta hacemos una bueno no es que mueva la mitad es que le cuesta la mitad eso le cuesta la mitad efectivamente si mueve el doble de hecho porque el río mueve el doble efectivamente esta mueve aquí y luego la colocamos aquí porque queremos que esté adyacente a Varsovia que nos viene bien más claro ¿qué pasa? que si esta ficha la hubiéramos tenido como multipaso ¿vale? mueve aquí y como entra en zona de control enemiga se para ya no puede colarse nos interesa más tenerla desmontada para que la primera se pare y la segunda se cuesta llegue hasta ahí ¿vale? sí muy bien seguimos moviendo este cuartel general vamos a hacer algo que nunca se debe hacer que poner el cuartel general en primera línea pero como vamos a luchar contra los polacos pues no nos preocupamos hacemos tiene tres puntos de movimiento hacemos uno dos ¿vale? nunca se ha hecho sobrepelamiento durante el movimiento o sea que aquí aunque hubiera sobrepelamiento que no lo hay porque hay seis pasos tres, cuatro, cinco aquí ahora mismo hay seis pasos tres, cuatro, cinco, seis y tres fichas no habría sobrepelamiento pero aunque lo hubiera durante el movimiento no se puede sobrepelamiento y tres nos venimos aquí ¿vale? muy bien esta baja aquí y esta viene aquí y esta viene aquí y aquí tenemos seis pasos y tres fichas dime bueno, Eduardo no, pero que ahí te vas a tener que comer un paso ahora no te digo yo bien a ti digo que te vas a tener que comer un paso ¿como un paso? claro no, hay seis pasos en total ah, hay seis pasos en total vale tres, cuatro, cinco, seis hay seis pasos son los puntitos tres del ejército uno del cuerpo blindado y dos del otro ejército son seis vale ahora esta la movemos aquí esta de aquí a aquí por carretera se cancela el río es un punto de movimiento y de aquí a aquí por eso hemos traído aquí el cuartel general para que no se pare ¿vale? y ahora el blindado hacemos uno dos vale y ahora coste del terreno todo terreno difícil cuesta un punto más o sea uno, dos tres, cuatro y ahí nos paramos daos cuenta que la zona de control no se extiende al otro lado de hexágono de montaña o sea si liberamos puntos de movimiento esta podría hacer uno, dos tres, cuatro sin incluir ¿vale? la zona de control eso es una cosa peligrosa no se extiende al otro lado de las zonas montañosas ¿vale? pero esta la tenemos hasta aquí que no podemos mover más y esta hace medio punto y medio punto eso hace uno porque es un solo paso dos, tres y con eso hemos movido todo ¿vale? esto es otra cosa buena que tiene el juego y es que estamos jugando la segunda guerra mundial con muy poquitas fichas la densidad de fichas es pequeña al comienzo de la partida luego va cuando te metas en Rusia ya que te da un frente continuo desde el Báltico hasta hasta el Mar Negro vas a necesitar más fichas pero empiezas con muy poquitas fichas vale pues esto sería nuestro movimiento ¿seguimos? sí muy bien pues después del movimiento viene la fase de combate y lo primero es el combate Blitz ¿vale? entonces en el combate Blitz lo que hacemos es que las fichas que estén activadas por Blitz venimos aquí para activarlo las fichas que estén dentro del rango del Blitz atacan entonces va a poder atacar este apilamiento va a poder atacar este cuartel general este apilamiento y este apilamiento estas dos fichas no pueden atacar en el segmento ¿vale? ¿vale? entonces vamos a atacar y vamos a atacar en primer lugar vamos a atacar Krakow ¿vale? hacemos cuenta y tenemos 5 y 5 de ataque 10 y 2 12 y 1 13 y el defensor tiene 2 ¿vale? 13 a 2 es un 6 a 1 nos vamos a la tabla de combate esto gracias a Dios como todo soy groñar de pelo en pecho no hay que explicar estas cosas efectivamente entonces nos vamos al 6 a 1 que es esta tabla de aquí y ahora miramos y esto es lo interesante del juego los movimientos de columna ¿vale? ¿cuáles son los movimientos de columna? el primer movimiento de columna que te da es es el paso ¿vale? esto que tiene aquí pasa es que no me permite señalar pero es esto cada unidad aérea en el hexágono o adyacente te da un movimiento de columna ¿vale? ¿por qué hemos puesto este avión aquí? porque nos va a dar un movimiento de columna en el ataque a Cracovia y luego nos va a dar un movimiento de columna en el ataque a Barsol porque da un movimiento de columna aquí, aquí, aquí aquí, aquí pero fijaos lo potente que es los aviones si tú tuvieras dos aviones por ejemplo atacando a Francia tuvieras dos aviones y tú fueras capaz de colocar un segundo avión por ejemplo aquí tú pudieras colocar un segundo avión aquí aquí tendrías dos movimientos de columna porque tienes dos aviones adyacentes que salen ¿vale? ahora hay una regla que dice que no puedes colocar dos aviones adyacentes tiene que ser al menos una segunda distancia ¿vale? entonces da cuenta la potencia que tienen los unidades de apoyo aérea en el hexágono ¿vale? la devolvemos a donde estaba ¿vale? entonces de momento partimos con un movimiento de columna seguimos si lanzáramos para caidistas que no tenemos aquí si la ciudad que tuviera para caidistas también tendríamos un movimiento de columna ¿vale? y ahora blindados si los blindados estamos en el segmento blitz te dan un movimiento de columna ¿tenemos blindados? sí tenemos nuestro magnífico cuerpo blindado aquí abajo ¿vale? ya vamos por dos movimientos de columna los aviones y los blindados ¿vale? seguimos fortaleza fortaleza la fortaleza es para el defensor no hay fortaleza esto me da la fortaleza son las fortalezas son esta francia la fortaleza de por sí da un movimiento de columna no hay fortaleza no hay el cuartel general atacante o defensor da un movimiento de columna aquí no vamos a meter nuestro cuartel general porque ya tenemos fuertes suficientes y el defensor no tiene cuartel general así que nada parines que no hay el barro que tampoco hay da un movimiento a los defensores y ahora el terreno como el defensor está en ciudad ¿vale? hay aquí una criatura para eso como el defensor está en ciudad tiene un movimiento de columna nosotros tenemos dos movimientos de columna que son blindados en segmento blitz y avión y ellos tienen uno que es ciudad de manera que el 6 a 1 se va al 9 a 1 el 9 a 1 en este juego es lo mágico ¿vale? muy bien pues tiramos un dado Eduardo un 6 lo peor el 6 es lo peor ¿vale? nadie dijo que se lo fueran a poner fácil no, no, no acabas de matar un blindado alemán vale, entonces el defensor se retira esto dice que en el 6 se retira 2 y ahora el atacante pierde un paso y el defensor pierde ¿vale? daos cuenta que este resultado es el único en el que el atacante pierde un paso pero no puede asegurar que no haya pérdida el 6 sale entonces primero el defensor se retira 2 como está en ciudad podría cancelar retiradas por pérdidas podría decir pierdo un paso y no me retiro ¿vale? y pierdo el otro y no me retiro ¿vale? pero no no es el caso ¿vale? tiene que retirarse se retira 1 y 2 y luego pierdo un paso ¿vale? no se puede retirar aquí porque hay un avión ¿vale? no se puede retirar aquí porque hay zona de control enemiga no se puede retirar aquí porque hay zona de control enemiga se puede retirar aquí si no hubiera otra disponible pero como hay una disponible si hay zona de control se tiene que retirar aquí entonces se retira 1 y por ejemplo 2 y pierdo un paso ¿vale? y ahora el atacante avanza ¿cuánto avanza? todos los bueno perdón y ahora los pasos y el atacante pierde un paso que tiene que estar el blindado siempre que hayas con blindado tienes que perder un paso este se va al fondo de fuerzas ¿vale? porque no tiene barra de retraso lo pierdes y se va al fondo de fuerzas y ahora avanzas esta avanza y como pasa a través del lado de montaña solamente primero un hexágono ¿cuánto avanzas? todo lo que se retire más los pasos que no puedas satisfacer de pérdidas ¿pasos que no puedas qué? satisfacer como pérdidas en este caso se ha retirado 2 y ha satisfecho un paso por lo cual puedes explotar solamente 2 hexágono ¿vale? este tu hexágono se pasa y este hace 1 y 2 y este hace 1 y 2 ¿qué es lo que ocurre aquí? tú solamente puedes explotar si atacaste con blindados aunque mueran si atacaste con blindados puedes explotar si lo atacaste con blindados solamente puedes avanzar ¿vale? entonces vamos y nos colocamos aquí adyacente a basón nuestro primer ataque ¿vale? el segundo ataque que es este de aquí ¿vale? vamos a atacar pose y tenemos 6 y 2, 8 y 3, 11 y aquí vamos a meter el cuartel general como estado hexágono son 11 y 2 13 13 a 2 son 6 a 1 ¿no? sí ¿qué tenemos a nuestro favor? pues tenemos si vamos a las cuentas no tenemos aviones pero tenemos el blindado en blitz y el cuartel general tenemos 2 a nuestro favor y tenemos 1 en contra que es la ciudad con lo cual nos volvemos a ir al 9 a 1 venga te tiro otro 6 a ver qué pasa como te tiro otro 6 pues pierde el otro primero que tiene un 2 un 2 está más vale entonces el 2 nos venimos aquí y el 2 te dice que de los 2 se retira 3 y pierde 1 ¿vale? si se retira 3 él puede cambiar pérdidas aquí aquí le interesa cambiar pérdidas porque en este juego retirarte primero hay que te retirar 3 ¿no? aquí no te puede retirar ¿vale? porque eso no ha de control el enemigo aquí no te puede retirar porque eso no ha de control el enemigo puede retirar 3 aquí el primer exálogo como aquí en la ciudad tienes que retirar 3 aquí y arrastras en las retiradas arrastras y el tercer exágono ya no lo podrías ya ¿vale? también podría retirarte uno hacia aquí y el segundo hacia aquí y arrastras también ¿vale? pero creo que en este caso lo que te interesa es perder la ficha en el paso en el exálogo para no arrastrar y no desmontar tu licencia ¿vale? pierde el primer paso y pierdes el segundo vale entonces perdón pierde el primer paso y pierde el segundo que lo manda al fondo entonces ¿qué puede hacer el alemán? el alemán se retira todos los avanza tanto hexágonos como se retiró ¿cuánto se retiró? cero ¿vale? más los pasos que no pudo satisfacer no ha podido satisfacer ni la tercera retirada ni la pérdida porque ha satisfecho dos retiradas con pérdida ni la tercera retirada ni la pérdida la ha podido satisfacer por ejemplo pero el alemán puede explotar dos el primero entra aquí el segundo puede hacer uno y dos por ejemplo tú puedes hacer uno y dos por ejemplo pero no nos da para colocarnos adyacente a Barso ¿vale? con esto termina el segmento Blitz dime no, no, nada es que estaba viendo que efectivamente pero con la mejor tabla y el mejor resultado es que esos no iban a llegar a Barso bien la vida tienes que sacar un uno en un uno si sacas con el uno si llegas a Barso porque dejan de satisfacer tres resultados porque te meten dos pérdidas exactamente en el uno en esta tabla siempre el mejor resultado es el uno y el peor es el seis siempre como el retraso el mejor el uno y el peor el seis vale muy bien pues ahora nos vamos al segmento de combate regular quitamos el marcador Blitz porque ya no nos hace falta y nos vamos al segmento de combate regular de combate porque ya no hay más movimiento no tú combates explotas y vuelves a combate ¿vale? entonces tú en el segmento Blitz vas a poder explotar y hacer las bolsas estas tan preciosas ¿vale? has conseguido y estos ya están aquí embolsados de hecho estos dos polacos efectivamente están ahí completamente embolsados está hecho bolsa sí estos están aquí completamente embolsados pero a ti lo que quieres porque te lo dice la regla es que cuando Polonia es conquistada cuando tienes las tres ya tienes dos quieres la tercera vale que es Valsovia entonces vamos a atacar Valsovia como ya no estamos en segmento Blitz pueden atacar todas las fuchas ¿vale? entonces vamos a atacar con esta y esta que son diez y esta de aquí que son trece atacamos trece contra dos que es un seis a uno ¿vale? el río el río no tiene pedas el río si tú atacas como aquí abajo no hay río si uno de los atacantes no tiene río se cancela el río vale pero si todos van a través del río si todos van a través del río entonces el defensor sí tiene río pero con que uno ataque sin río da lo mismo las fuchas que hay el río es una columna también el río es una columna para el defensor si atacáramos la ciudad por ejemplo desde aquí y desde aquí el defensor tendría dos columnas la ciudad y el río vale pero como atacamos desde aquí y desde aquí el defensor tiene una columna que es la ciudad nosotros tenemos una columna que son los abiertos si los blindados hubieran sobrevivido a la mano de Edu y hubiéramos podido colocarlos por ejemplo que te digo yo aquí aunque atacaran ya no darían su movimiento porque solamente lo dan en el segmento blind por tanto como dicen los abuelos niños no metáis los blindados en el segmento regular a menos que sea imprescindible porque la primera baja se la comen ellos y los blindados son oro porque son los que te dan los movimientos en el segmento blind dejar el combate regular a la infantería ¿vale? también en el segmento regular el primero que se lleva la torta es el blindado siempre en todos los combates el primero que se lleva la torta es el blindado que dureza sea lo que sea el defensor no el defensor puede coger la baja que quiera pero el atacante lo primero que se muere es el blindado siempre y si está en el pacífico puede elegir o el blindado o los marines vale aquí como no hay marines pues por fuerza el blindado vale pues nos vamos al segmento regular y vamos a atacar aquí hemos dicho que tenemos 13 a 2 que es 6 a 1 un movimiento de otro favor por los aviones un movimiento de favor por el suyo por la ciudad que se queda en el 6 a 1 pues tiramos bueno un 6 a 1 ¿te ha salido? no no nada espera un 3 3 vale defensor se retira 2 en peores plazas hemos toreado si de hecho he hecho trampa ahora lo explicaré defensor se retira 2 y pierde 1 vale se retira 2 y pierde 1 significa que ha caído Varsovia porque si cambia la retirada por baja estos dos pasos los pierden y si se retira van a entrar con lo cual da lo mismo lo que haga al final es lo mismo nos vamos a retirar para dar posada nos retiramos 2 y perdemos 1 vale y ahora los alemanes realmente realmente excepto no excepto nada incluso un 6 hubiera sido que Polonia si te metes en el 6 a 1 consigue que caiga Polonia por eso pero he hecho trampa antes ahora después voy a ver las trampas que he hecho vale porque de hecho tu 6 ha jodido la conquista de Polonia vaya hombre vale muy bien entonces ahora como no tenemos blindados no podemos explotar aunque él se haya retirado no podemos explotar lo más que podemos hacer es avanzar al exhalo vale y con esto acaba podríamos atacar aquí vale podríamos atacar aquí tenemos 6 y 3 9 y 2 11 y 2 13 13 contra 2 es 6 a 1 vale tendríamos el cuartel general mediríamos el 9 a 1 vale ahora la pregunta es ¿por qué atacar si todo esto se van a morir al final del turno y estamos arriesgando el blindado mejor no atacar si no sé si me explico ¿no? si si entonces como al final del turno cuando caiga Polonia todos los polacos se mueren pues nos vamos a atacar vale ¿cuál es la trampa que he hecho antes? la trampa que he hecho antes es que hemos atacado Cracovia vale hemos atacado Cracovia desde aquí 6 vale y esto estaba más o menos así vale y ha salido un 6 ¿no? ha salido un 6 y en el 6 que ha salido el resultado era defensor se retira 2 y pierde 1 ¿no? sí entonces como defensor se retira 2 y pierde 1 si él cambia las 2 retiradas por baja una y otra ¿vale? se limita ¿vale? se muere y se va al fondo del fero y el alemán puede explotar los hexágonos que se haya retirado o sea 0 más los pasos que haya dejado de aplicarse o sea 1 la pérdida que no se ha podido aplicar un momento impugno eso porque tienes que aplicar primero las bajas obligatorias primero las retiradas primero las retiradas y luego las bajas y luego las bajas obligatorias sí primero en el orden en el que viene en la tabla primero las retiradas y luego las bajas ya entonces como él está en ciudad él está en ciudad él dice no me retiro vale la pierde igualmente pero el otro no podría avanzar nada el otro podría avanzar solamente en el hexágono porque la explotación sería 1 la baja que no se ha podido pegar con lo cual no podríamos explotar adyacente a Varsovia con lo cual este ataque que tenemos aquí sería un 3 a 2 con un movimiento a la izquierda con dos movimientos a la izquierda por río y ciudad y con uno a la derecha ese ataque sería un 3 a 2 con un movimiento a la izquierda sería un 1 a 1 y un 1 a 1 los resultados son el defensor se retira a 1 que puede cambiarlo por pedida exchange que el atacante pierde 1 se retira el defensor pierde 1 se retira con lo cual tampoco lo perdería o el atacante pierde 1 se retira el atacante pierde 1 se retira o el atacante pierde 1 se retira con lo cual ese 6 ha fastidiado la toma de Polonia soy un aliado cojonudo sí señor eres o un alemán muy malo eso es un alemán cojonudo un aliado sí 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 efectivamente porque has tirado para los aliados vale entonces pero bueno como hemos hecho trampas para explicar cómo se hacen las votaciones y todo eso ya esto quedaría así niños nunca juguéis nunca juguéis con cara efectivamente dicen que Edu ha salvado Europa exactamente Edu acaba y esto es una faena esto es una faena ¿por qué? porque el siguiente turno que estamos en otoño ¿vale? el siguiente turno es barro con lo cual todas las fichas adyacentes se quedan adyacentes no puedes atacar pero ya estás adyacente a la claro pues estás adyacente con así o sea es un inconveniente pero yo no creo que sea tan gordo el siguiente turno te habrías quedado con todas estas fichas aquí ¿no? y entonces estas de aquí estas no se pueden mover porque están adyacentes a estas ya estas no se pueden mover porque están adyacentes a estas sí entonces ahora es cuando si te interesaría eliminar estas dos para que el turno siguiente al menos estén libres las de abajo para atacar Valsovia ya ya vale ya si te interesaría en el segmento regular cargarte estas dos te interesaría mucho para poder en el siguiente turno cuando menos entrar en Valsovia ¿vale? pero bueno como hemos hecho una trampilla para explicar la regla pero bueno o sea que nos está diciendo por aquí Rafa Puyol que dice que sí efectivamente si pasa eso entonces sí que hay que atacar a las otras para abrir el hueco exactamente para el siguiente turno pero esto también me sirve para explicar lo impredecible que es el juego o sea Polonia tiene un 5 de 6 posibles probabilidades de caer con este juego que yo he hecho con este ataque que yo he hecho pues no caería de esta manera hay otra manera que se puede hacer cuando tú colocas un marcador Blitz ¿vale? y esto es lo último voy a explicar de esto ¿vale? cuando tú colocas un marcador Blitz y tengo que encontrarlo de nuevo ¿vale? cuando tú colocas un marcador Blitz sobre una ciudad ¿vale? si tú colocas un marcador Blitz aquí el defensor forzosamente tiene que cambiar la retirada no puede cambiar la retirada por pérdida la ciudad abierta entonces podríamos haber puesto el marcador Blitz aquí y aunque hubiera habido un 6 nosotros siempre podríamos haber hecho también ¿vale? pero entonces no podríamos haber atacado esto este ataque de aquí en el segmento Blitz porque no estaríamos cubiertos por el marcador Blitz sino que haber atacado en la retirada ya y no habríamos atacado con tanta potencia que la retirada pero bueno habría caído Polonia exactamente si queréis que caiga Polonia colocar el marcador Blitz ¿vale? bueno una cosa porque llevamos hora y media y yo creo que el combate como se hace un combate y tal queda bastante clarito ya se ha visto en la tabla como los modificadores como se invade Polonia como eres un paquete y la has cagado frente a mi poderoso ejército polaco la he cagado frente a tu impericia espera me están diciendo que se ve muy pálido no es todo lo contrario es que me está dando justo el sol entonces ahora encenderé la luz y tal entonces lo que iba a decir sí hay una parte que me interesa mucho que veamos y es hay un movimiento de reserva y un rebase ¿vale? porque aquí hay movimiento estratégico porque vale hemos tomado Polonia se van los polacos tal y tú rápidamente querrás llevar tus unidades pues a tomar Dinamarca Francia etc eso es como se hace vale entonces ahora vendría el movimiento después del movimiento de reserva de hecho es lo siguiente después del movimiento operacional viene el movimiento de reservas ¿vale? el rebasing es solamente cuando estás jugando con el módulo Ship Street o sea todo esto que tiene este símbolo a no ser que juegues con el módulo Ship Street que es el que te da barcos de verdad y aviones de verdad todo esto lo puedes ignorar ¿vale? yo de hecho no queremos ship sin flames ni nada de eso vale entonces el movimiento de reservas tú puedes mover todas las fichas que no están adyacentes al enemigo y no puede entrar que no estén en zona de control enemiga y no puede entrar en zona de control enemiga tal y como hemos dejado esto ¿vale? no podríamos mover a ninguno esa otra razón por la que nos puede interesar atacar aquí porque si eliminamos estas todas estas seguramente se van a liberar y vamos a procurar y vamos a poder moverla luego en el movimiento de reservas ¿vale? imagina que atacamos aquí ¿no? atacamos aquí tiramos algo por favor nos salga un 6 no, no tengo igual un 2 ¿vale? 6 le atacamos con 6 y 3 9 y 2 11 y 2 13 contra 2 es un 6 a 1 y tenemos 4 que es general que se va a un 9 a 1 ¿no? y ahora nosotros podemos explotar ¿vale? entonces explotamos y no era solamente en el blitz no siempre que atagues con blindados como hemos atacado con blindados podemos explotar siempre que atagues con blindados claro atacado con blindados te permite explotar entonces todo depende si quieres explotar si quieres explotar arrega los blindados si no vas a explotar entonces no lo arregla ¿vale? entonces este por ejemplo tiene 2 ¿no? hace 1 hace 1 aquí y 2 y el blindado hace 1 y 2 y ha salido de zona perdón tiene que la vista pero si no entra zona control ¿vale? y esta hace 1 siempre el hexágono del que estaba la ficha y 2 ¿vale? ya hemos sacado esta de zona de control ¿vale? los cuarteles generales nunca hace otro ni avanza a tu recono vale y el blindado también no podría ser no, el blindado sigue estando de la gente vale no nos queremos sacar de aquí porque entonces perdemos posen y no tomamos de la zona ah, vale, vale y eso es una cosa que no lo encuentro ¿vale? venga pues ya está y ahora movimientos de reservas pues movemos esta ficha de aquí y hace 1 2 y 3 si esta ficha fuera de un paso por ejemplo esta ficha afuera que está de aquí movería 1 2 3 4 5 6 ¿vale? y así es como se mandan los refuerzos desde Alemania hasta el interior de Rusia sí, macho pero porque aquí estamos hablando de solamente entre Polonia y Francia eso cuando te metas en Rusia eso o sea cuando te metes en Rusia si tú estás combatiendo te metes que tú estás combatiendo para atacar está alingrado bueno no te vayas tan lejos vete la línea de Kharkov-Rostov exactamente está atacando Kharkov los refuerzos los recibes en Königsberg ¿vale? lo recibes en Frankfurt lo recibes en Breslau cocede todo lo que tienen que llegar y además es una regla que te dice que en el movimiento de reservas si mueves en un país activo enemigo no te va a necesitar la carretera o sea que en el movimiento de reservas los alemanes no se benefician de la carretera siempre que esté muriendo en Rusia y eso lo que hace es simular los campesinos de Rusia ya pero entonces no hay un movimiento estratégico no el movimiento estratégico es por el segundo o sea que tienen que reptar hasta el ingrado exactamente y te puede tardar dos turnos perfectamente ya con los refuerzos y más sí, sí, sí tú quieres atacar tienes que atacar con lo que tengas ¿vale? los refuerzos llegarán en el segundo turno del verano en el tercer turno del verano te llegarán desmontados habrá que montarlo sí, sí y viceversa claro por supuesto porque los refuerzos ingleses se reciben en Inglaterra y los refuerzos americanos se reciben en los Estados Unidos hay que traerlos a este hay una trampilla o sea hay una posibilidad de evitar esto y es que hay unas fichas en el juego que son si lo miráis aquí pone hay un momento en el que te dice marcadores de logística ¿no? sí ¿vale? en los marcadores de logística hay unos marcadores que son estos de aquí por ejemplo no sé en qué ficha viene creo que en el caso azul este ¿vale? este marcador de logística ese marcador tú lo puedes colocar en una ciudad tuya o que tú hayas conquistado entonces este marcador por ejemplo si imagina que tú tienes Neopetros lo colocas aquí ¿vale? y puedes recibir aquí refuerzos tú puedes recibir claro recibes tres pasos de refuerzos bueno hombre ayuda claro y los americanos tienen unas fichas que pueden colocar en una ciudad europea de manera que si conquistan París pueden recibir refuerzos directamente en París vale vale sí entonces esas fichas te ayudan un poco a eso y lo que sí querría explicar es lo del movimiento a través del mar ¿vale? venga y es lo que hemos dicho antes de los convoyes ¿no? que imagínate que los ingleses tienen este joven aquí ¿vale? y quieren mandarlo a norte de África ¿vale? entonces ellos colocan sus marcadores en el segmento de convoy y colocan sus convoyes colocan un convoy aquí ¿vale? aunque ya tienen uno sí pero de su ministro este no te vale para llevarlo vale lo quieres llevar el truco colocas uno aquí colocas otro marcador de convoy aquí y te lo colocas francés y aquí te lo puedes colocar aquí lo puedes colocar los británicos los franceses y los italianos así que aquí no puedes colocar marcadores alemanes los marcos mercantes alemanes no los puedes colocar y nosotros los vamos a colocar en el mediterráneo ¿vale? y ahora en el segmento de movimiento vamos a decir vamos a mover esta ficha vamos a imaginar que tenemos esta ficha aquí y esta ficha en el momento de movimiento nos vamos de un puerto sustituyendo el convoy nos vamos de un puerto de una zona de mal a otro puerto de una misma zona de mal o sea vamos desde ahí hasta Ciroaltar ¿vale? y como es un puerto bizona como tenemos aquí otro convoy podemos seguir moviendo nos vamos desde Ciroaltar utilizando este convoy hasta Malta y como Malta es un puerto bizona podemos seguir moviendo nos vamos desde Malta utilizando este convoy hasta Alejandría y eso consume todo tu movimiento y te digo desde Francia hasta Alejandría vale entiendo que aquí que en este juego no existen las intercepciones y esas cosas si existen las intercepciones no las intercepciones como tales porque el juego como he dicho no tiene memoria pero si el alemán ha colocado una flota italiana ¿dónde está una flota italiana? ¿dónde está una flota italiana? si el alemán ha colocado una flota italiana aquí ¿vale? on station una flota enemiga on station cierra todos los puertos con lo cual no se puede salir no se puede salir de Malta se puede entrar en el puerto pero no se puede salir puede entrar porque está en la zona pero no puede entrar con lo cual esta flota te cierra todos los puertos para movimiento y para suministro ¿vale? las flotas son muy potentes ¿qué ocurre? que cuando los italianos colocan su flota los ingleses dicen espera, espera, espera que coloco yo la mía y se van los dos a retraso y el mar sigue abierto ¿vale? ¿vale? y ahora lo último lo último que quería ejemplificar es es el movimiento operativo le sigue tocando a los ingleses ¿no? hacen sus combates que realmente en la mente es un poco ¿vale? esta es la movilidad aquí y ahora movimiento de reservas ahora esta ficha la movemos porque retiran uno y dos y se coloca ahí ya en la frontera con Italia que de momento es neutral así que no puede y ahora con el movimiento de reservas puedes volver a utilizar los combates o sea que tienes esta ficha aquí y dices como eso te dice que esta ficha es que puedes utilizar puerta a puerta para salir al Atlántico Norte sales de aquí aquí de aquí a Gibraltar y haces la misma jugada y te lo llevas también hasta Malta y desde Malta hasta Alejandría ¿vale? ¿qué es importante en este juego? estos son dependents dependents es una palabra políticamente correcta para colonias con lo cual las colonias nunca los desagones de colonias nunca son tuyos de manera que si tú no tienes una ficha en este puerto ese puerto no es tuyo por eso hemos dejado esta ficha aquí ¿vale? si aquí no hubiera ficha ese puerto no sería tuyo porque era una colonia entonces ¿cómo hemos tenido esta ficha aquí? y esta ficha no la habíamos oído pues esta puede hacer 1, 2, 3 y 4 seguimos teniendo el puerto y ya tenemos aquí una buena defensa en la frontera con lo italiano para cuando se activen ¿vale? y ese es el movimiento por mar luego están también los desembarcos las cabezas de playa y todo eso que si queréis como digo más adelante podemos hacer una especial cabeza de playa que es un poco complicado y especial estrecho y especial Normandía y especial cómo conquistar Malta y cómo conquistar Nidaterra y cómo conquistar Noruega pero bueno básicamente esto es lo que yo quería y al final del turno aparece el segmento de eventos condicionales ¿vale? y los eventos condicionales uno de los eventos condicionales son conquista eventos por mi pareja conquista de un país menor y eso te dice que si tienes todas las ciudades ¿vale? como tenemos en este caso estas fichas se van todas a la Algarit a ver dice ¿cuál estás viendo? el Total Erkrieg Axis Axis sí lo enseño otra vez ¿vale? Alien or Conquest vale claro tiene aquí Alien or Conquest compuesto lo que pasa es tú tienes que saberlo antes es una cosa que tienes que saber pero que yo me ofrezco hacer una partida tutorial con quien quiera incluso enseño y no juego entonces para conquista de un país menor te dice que se pierden todas esas fichas y también te dice que si tú tienes un marcador de tierra cedida en ese momento lo juegas así que tú juegas tu marcador de tierra cedida y desde este momento el corredor polaco forma parte del Reich vale así que esta ciudad Breslau que antes era polaca ¿no veis esta frontera gris? pues ahora la frontera alemana se ha corrido ahora es gris y además ahí puedes recibir refuerzos exactamente y te has quedado con ese cacho de Polonia es tuyo este cacho de Polonia no es tuyo todo el resto de Polonia no es tuyo de hecho es bueno que tengas ahí guarniciones y lo que veo es que Varsovia no te da un punto o si te lo da no lo que hace es que si no lo tienes tú se lo da a los aliados coño vale fijaos que inteligente me encanta este juego porque mira a Bucarés si a Bucarés que es el petróleo de Rumanía te interesa mantenerlo porque cuando tú pierdas Bucarés estás perdiendo un hexágono estratégico están colocados muy bien por ejemplo Narvik si tú no controlas Narvik y en Narvik puede haber tortas por ella si tú no controlas Narvik estás perdiendo el hierro sueco que pasaba por aquí para ir a Alemania entonces te interesa conquistar Noruega primero por el hexágono verde y segundo para negarle a los aliados ese hexágono gris vale y la de España España es un hexágono gris te interesa mantenerla fuera de la guerra vale pero no te interesa meter a España en la guerra para poder conquistar Portugal que es un hexágono verde entonces las estrategias son múltiples en este juego no hay una sola manera de jugar el juego tú puedes decir bueno pues voy a los Balcanes intento ver los Balcanes intento hacerme con Rumanía vale por diplomacia pues hay que hacer que tenga afecte con países y luego voy hacia Atenas que es lo histórico o mira paso los Balcanes que son un avispero me meto con Bucarest como exigiero Rumanía porque Rumanía me interesa tanto Rumanía como Hungría me interesa defenderla pero no me meto en el avispero de Bolivia y Atenas y lo que hago es intentar meter en guerra a España del lado del eje con lo cual puedo meter y atacar Portugal atacar Portugal y cortar el acceso al Mediterráneo y atacar Lisboa con lo cual es una buena posición ¿cuál es el problema de España? porque España tiene una actividad un poco virriosa si me permitís la expresión que son los españoles que están aquí son como los polacos exactamente como los polacos bueno pero tienes ahí una fuerza aérea tú no pero estos son solamente estas son partners pues esto es si Alemania se dedica si juega una carta para meterle dinero a España puede jugar estas cartas de aquí abajo si no solamente estas fichas son especiales eso pi significa partners hay que jugar una carta para meterle tú colocas las de arriba solamente ¿cuál es el problema de España? España fijaos que tiene puerto 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 y si metes Portugal puerto y puerto eso es una pesadilla defenderlo contra los desembarcos aliados y como los aliados se metan en España los aliados refuerzan muy rápido porque están muy cerca de aquí refuerzan ala con un saltito refuerzan desde aquí y el de Inglaterra pero tú los refuerzos los recibes en Metz lo más cerca tienen que ir corriendo desde Metz hacia España España es muy tentadora pero meter a España en la guerra es complicado si tú consigues meter en la guerra a España y a Grecia y a Turquía el mundo te sonríe porque puedes atacar Oriente Próximo que son dos hexágonos verdes puedes meterte por la espalda de Egipto que es dos hexágonos verdes pero además estás cortando el Mediterráneo activar España y Turquía como aliados del eje es el sueño húmedo del Ocaurna ¿y eso cómo se hace? pues tú juegas cartas de política estas cartas son cartas se llaman cartas de tratado que son las cartas que tiene son cartas de Grecia tiene dos cartas de hecho tiene tres cartas potenciales son tres cartas entonces tú cada turno en el evento político vas a tirar un dado logrando o no se puede dar bueno, lo coloco aquí ¿no? y agrando para que se vea entonces tú en cada turno en el evento político tú vas a tirar un dado ¿vale? modificado si por ejemplo tú tienes progreso con el historio está en materia de leche 1 le sumas un dado significa que con 4, 5, 6 metes el país en la guerra para ¿vale? ¿qué pasa? que tú no puedes meterle a países en un país libre tú puedes meterle a un país libre pero siempre puede meterle a países que son adyacentes a países públicos entonces qué puede entonces qué puede para la manera es después de este vale 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 para la manera de Impaña la forma que la forma es después de ese que lo han interesado debe ir por szóra y muy chulo ¿no? es que vamos a hablar tres cosas así una y ¡eh! esto te va a hacer ! E é lo es que soy acontece spann yo creo que históricamente no era tanto vale, entonces, esas cartas son las que te permiten meter países, pero claro vas al 50%, con lo cual, si tienes mucha suerte eso me ha pasado a mí, siendo aliado he jugado contra un jugador que me ha metido a todo el mundo en guerra, por supuesto y si tienes mala suerte, nadie quiere hablarse contigo, Ribbentrop no hace a mi hijo históricamente se activa Hungría Rumanía y Hungría, Rumanía y Bulgaria, son las que se activan históricamente, la de Grecia son conquistadas y Finlandia y Italia, pero Italia entra cuando entra a Francia, hay un mecanismo para que cuando entra a Francia tú puedas meter a Italia, y hay un mecanismo para que cuando tú ataques Rusia, puedas entrar a Finlandia vale y yo creo que eso es todo el juego es muy complicado, es muy largo, en dos horas no se puede explicar todo pero como una visión, para que sepan cómo van las cosas cuando lean las reglas, yo creo que esto puede ser sí, es una, bueno, lo que queríamos dar es eso, es una visión general de las cosas principales, evidentemente hay que leerse ahora ya, pues todos los detallitos pues todos los detallitos como son, pues es que estos países dependen de estos otros y hay que leerse todas las cartas quieras que no sí, tanto las de las de los tres bandos sí, de todas formas, yo para una primera partida recomiendo seguir lo que te dice el juego las cartas que te dice, que es una secuencia perfectamente, además es no te permite cosas alternativas pero es muy bueno con respecto a las reglas, tengo aquí las reglas vale, entonces las reglas son muchas páginas vale, pero realmente lo importante es leer hasta aquí hasta donde pone Lucas, aquí tienes primero las las mecánicas básicas y esto sigue el orden de el orden de turno vale, las housekeeping rules que son las reglas de modificación que son el apelamiento el suministro, el tiempo los estados de guerra como funcionan los países vale, entonces hasta la página 45 eso sí hay que manejarlo relativamente bien vale, quizás de las facciones países, el estado de la guerra es un poco menos pero estas, las primeras 37 páginas hay que manejarlas bien vale que es lo que yo he explicado hoy más o menos y luego toda esta parte aquí se llama Lucas rules Lucas rules significa que las miras cuando te hacen falta sí vale porque estos son las aquí tienen los eventos estos son los eventos políticos estaba diciendo lo que ocurre con cada uno que es lo que he mirado antes por ejemplo el Country Joint Act el Country City Plant no, Country Resist el que he mirado antes es el Country Resist entonces yo lo he mirado que tú haces que un país se te meta en tu hogar pues tú miras Country Joint Act se te mete el país tú miras aquí lo que hay que hacer cuando un país se te viene vale me está diciendo Miguel Ángel que hay reglas en español sí, hay unas reglas que están están un poco atrasadas con respecto a la última a las últimas modificaciones del juego pero funcionan perfectamente si hay unas reglas en español yo las tengo si alguien le interesa y no sé si están incluso en la Morgan GIF sí, sí es en la Morgan GIF perfecto vale pues yo creo mira justo hemos hecho dos horitas qué bien qué bien que ha ajustado todo sí, sí, sí y sí, vale a ver este vídeo de otras maneras es posible que editemos alguna cosita pero muy poca porque esto necesita muy poca edición y lo seguiremos a YouTube pues si alguien lo quiere lo quiere ver con ya con más detenimiento y o no podía estar porque bueno ha habido gente aquí tenemos aquí a los incondicionales pero que sí, sí que se puede ahí, espera un segundo que te voy a poner ahí que se puede se podrá ver en YouTube luego pondré hoy es martes pues posiblemente el jueves porque mañana vamos a subir otro vídeo y pues nos subimos todos el mismo día o el fin de semana vamos el que ha estado aquí así que oye pues muchísimas gracias Carlos por darles la explicación por descubrir en el grupo en el grupo Basal Forever yo creo que si alguien quiere jugar contigo ¿cómo andas de tiempo? pues de hecho estoy intentando montar una partida los domingos por la mañana a partir de otoño entonces creo que ya tengo varios jugadores lo que haré si acaso es poner el enlace Basal Forever para que quien quiera seguir y ver cómo va la partida pues que lo vea no lo grabaremos porque yo creo que grabar partidas es un rollo es un coñazo un juego como este que además haces, deshaces te vas para adelante te vas para adelante te carocas entonces yo creo que es un rollo pero el que quiera seguirlo en vivo pues ahí lo va a tener vale y bueno y agradecer a bueno a todos los que han pasado por aquí y a los que han aguantado hasta el final que son unos héroes yo creo y ha sido muy cansino bueno yo creo que no ha sido muy cansino además es que el haberlo es que nosotros somos muy pesados ya sabes que los ahorros somos muy pesados y nos gusta practicar las cosas antes yo digo sí, sí esto está muy bien pero ¿cuánto nos va a llevar en tiempo? y entonces pues mira lo hicimos el otro día una hora y media dijimos venga vamos en directo dos horas entre unas cosas y otras pero vamos Carlos efectivamente se ve que es profesor y lo tiene todo muy bien medido y y oye pues fenomenal fenomenal ah y el sorteo es verdad que vamos a sortear una partida con Carlos no se sortear nada me toca a mí directamente que es un sorteo exactamente que clase es un sorteo vale agradecer a bueno a Miguel Ángel y a los que quieran suscribirse en Twitch con lo de las suscripciones o gratuitas o de pago que ya sabéis que nos deja unos durillos y eso pues pues nos sirve para pues para pagarnos los vicios como son juegos ir a ir a jornadas por ahí mundo adelante etcétera micrófono chulo micrófono chulo pero bueno yo creo que este ya está amortizado y si funciona no se cambia ah y una pregunta que nos hacían de si ha tenido influencia este juego en el otro lado de la colina si ha tenido influencia en este juego al menos en dos cosas probablemente en más pero al menos en dos cosas una en el otro lado de la colina tú las cartas que puedes jugar durante el año las eliges a comienzo de año a comienzo de año coges de todas las cartas disponibles pues coges cinco cartas de directiva militar cuatro cartas de directiva política y cuatro cartas de directiva de producción y solamente puedes jugar esas cartas entonces en eso está basado un poco esto de preparar de manera que no tengas todo el pool y ahí tienes que hacer una planificación a comienzo de año y la otra cosa es el diseño Alemania no puede ganar la guerra primero Alemania no puede ganar la guerra y segundo Alemania en algún momento va a tener que combatir con Rusia y con los Estados Unidos a la vez entonces el otro lado de la colina es lo mismo Alemania va a luchar contra los Estados Unidos y con Rusia a la vez y Alemania no puede ganar la guerra lo más que puede hacer en el otro lado de la colina es aguantar un poco más de lo que aguantó históricamente de hecho si aguanta lo que aguanta históricamente eso ya da puntos de victoria a lo que aguanta si Alemania se colapsa antes de lo histórico eso le da puntos de victoria a los opositores a los traidores así que a los traidores a los héroes como en realidad se les despedía llamar a los opositores al régimen entonces en esas dos cosas cuando menos se ha basado por supuesto la mecanismo la mecanismo más absoluto porque aquel es un juego distinto pero en cuanto a filosofía y diseño sí en esas dos cosas otra cosa que tampoco se puede entrar en el ordal como el otro lado de la colina entonces ese tipo de cosas sí sí ¿me oyes? sí, sí vale que en ese tipo de cosas sí fenomenal y una última cosa que sí quiere decir porque quien quiera hay una reseña de este juego mía tanto en la VSK como en Boarding y ahí no entro en las mecánicas pero sí entro en decir cuáles creo que son las grandes virtudes del juego que es lo que hace este juego distinto es interesante y también señalo para quién este juego para quién no es este juego entonces echadle un vistazo a eso que está allí y no lo tengo que repetir ahora y quedamos quedamos más es eso sí eso está tanto en en la Boarding en la página de Totaler Kick creo que lo tengo en español como en como en la VSK podéis leerlo y allí tenéis mi opinión muy bien pues nada Carlos lo dejamos aquí muchísimas gracias por tu ofrecimiento absolutamente generoso y altruista que va si es lo de siempre has venido y me has hecho un programa fíjate vale el link pues no sé más bien lo pondremos mira ponlo en el grupo de porque ahora habría que buscarlo y tal y no hay manera en el grupo de Basal Forever vale cuando me lo pases no cuando se va a YouTube no digo no no bueno si o luego lo subimos a YouTube si luego me pasa el enlace y lo meto en la reseña eso es eso es vale fenomenal ah mira si es que nos lo ha puesto aquí ya este hombre Javi seguro seguro Javi el ángel vale pues me quedo con esto porque esto se queda grabado así que ya lo pondré venga pues chicos muchas gracias y y nada Carlos pues hasta hasta el próximo juego que nos quieras enseñar hasta que queráis o hasta que hagamos el vídeo de las cabezas de playa especial cabezas de playa venga un abrazo un abrazo hasta luego adiós un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo